Y en concreto anunciamos dos residencias. Una en el municipio de Madrid, en el distrito de San Blas, a la que le denominamos Adolfo Suárez. Y esa residencia la inauguramos hace apenas unos meses y entró en funcionamiento. Y hoy estamos aquí inaugurando esta residencia del Berrueco, cumpliendo así el segundo de esos compromisos que yo asumí en ese debate del estado de la región. Contamos con magníficos profesionales que son fundamentales, como se decía antes, para estos servicios. Las infraestructuras están muy bien, pero en todos los servicios que son esenciales para tratar a las personas, la educación, la sanidad, los servicios sociales, nada podría funcionar si no fuera porque tenemos excelentes profesionales en la Comunidad de Madrid. Hoy en Madrid atendemos a más de 100.000 personas diariamente en todos nuestros servicios sociales, de los cuales 90.000 son dependientes y 30.000 de esos 100.000 reciben más de una prestación. Por lo tanto, creo que estamos dando la atención más completa posible y, desde luego, una de las más amplias que se pueden recibir en España.